Bueno, yo pienso, yo estoy a favor de la legalización de todas las drogas porque no pienso que debería tocarle al gobierno decidir qué sustancias son peligrosas y cuáles no. Pero especialmente sobre la marihuana me parece que es una herramienta bien útil para economías como la nuestra y como la de muchos otros países para recuperarse, ya que tiene mucho uso y muchos beneficios. Estoy muy a favor de la legalización de la marihuana. Habría que educar a la población y llevar el mensaje que se quiere llevar con lo que sería el uso correcto de la marihuana y cuáles serían sus efectos. Una previsión de la marihuana en cualquier estado debe ser una aberración, dado los beneficios que se le puede sacar, ya sea en su estado más puro, procesado, etc. Pienso que deberían aprobarla, pero no tan la legalización sino la medicación. Medicalizarla definitivamente, la marihuana se ha demostrado que tiene muchos propósitos medicinales y que es muy beneficiosa para enfermedades tan nefastas como el cáncer. Estoy a favor de la legalización de la marihuana. Creo que hay muchas concepciones erróneas sobre ver lo que es el uso y estoy bien contenta por el proyecto porque creo que era hora de que algún senador fuera valiente y diera un poco la cara, por decirlo así, por todos esos profesionales que en efecto la usan y conocen, que en realidad la marihuana no es como la pintan, como quien dice. Yo pienso que la deben legalizar medicinal o si no la legalizan porque en realidad yo te aseguro que si la legalizan las muertes bajan, los asesinatos bajan, las criminales bajan, porque el que la compra es porque quiere. Gracias. Gracias. Gracias.